El camello, auto de los reyes magos. El camello se pinchó con un cardo en el camino y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino e intranquilo el gran Melchor consultaba a su longino. ¡No llegamos, no llegamos! ¡Y el santo parto ha venido! Son las doce y tres minutos y tres reyes se han perdido. El camello cojeando, más medio muerto que vivo, va espeluchando su felpa entre los troncos de olivo. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído ¡Vaya birria de camello que en Oriente te han vendido! A la entrada de Belén, el camello le dio hipo ¡Ay, qué tristeza tan grande! En su belfo y en su tipo. Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres, Melchor empuja al bicho. Y a las tantas ya del alba, ya cantaban pajarillos, los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre a un niño recién nacido. ¡No quiero oro en incienso ni tesoros tan fríos! ¡Quiero el camello! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Repitió el niño. ¡A pie vuelven los tres reyes, cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas al niño! ¡Gloria Fuertes! ¡Gloria Fuertes!